Frente a las cámaras de la Tia Fims, triunfadores de Sinaloa, dice... Tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy, yo no me pide dos, yo le doy, dos, pide tres, yo le doy, tres, ese cuarto luego le rindo, Tamarindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1 Rope estas Tamarindo 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 Si mi mujer me pide uno, yo le doy, yo no me pide dos, yo le doy dos, pide tres, yo le doy tres, me sacaste luego y le rindo, Tamarindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 One, two, three, three to one Vamos a hacer esta cumbia Tremendo foco Vamos a hacer un saludo 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 Vamos a hacer un saludo Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Y un saludo para la gente de la iglesia del Toro de Charrillos Y para los miguelos Y para los miguelos también Se quiere divertir Bailemos unos ritmos El ritmo que dice así Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete ¡Ale! ¡El mejor feliz! ¡Ale va a ser lo mejor para Freddy y Lara! ¡Para todos los solteritos de Tijuana y de Cherrillos! ¡Y de Guamuchi les saludo plebes! ¡Sudando la gota gorda por acá! ¡Si no tengo calor! ¡Ja, ja! ¡Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba! ¡Ay pa' salir de la casa me cambio muy de mañana! ¡Porque más tarde no puedo me descubrir en la paseada! ¡Ya si suena el acordeón de los triunfadores con mi papá Siki! En la cascuela del carro tengo unas motos clavadas Una camisa de roja que no agarra las pintadas Y algunas de enveladas me regañan en la mañana Y si una morra me dice que si yo ya estoy casado ¡Ay pa' nada te contesto que no vamos a rejuntarnos! ¡Pero si me corresponde de cualquier modo arreglamos! ¡Y con esto nos fuimos! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Vamos! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡